Hola, bueno pues el día de hoy creo que es la primera vez que les voy a pedir ayuda en toda mi vida Espero que sea la única y es que tengo estos 7 cachorritos que necesitan un hogar obviamente Están súper lindos, no son de raza, tienen apenas un mes pero su mamía no les quiere dar de comer Entonces la verdad es que ya están tomando leche como la que tomamos nosotros Están súper lindos, te dejaré allá abajito en la cajita de información un link a fotos de cada uno de ellos Están bien preciosos y pues me espero que me puedan ayudar de verdad cualquier interesado Yo estoy en el DF pero te los puedo llevar a cualquier parte ya sea del DF o del Estado de México Si es que estás interesado o sabes de algún lugar donde los pueda llevar Me puedes dejar un comentario, contactarme por mis redes sociales que también están allá abajito Así es que, bueno pues muchas gracias y bye Los quiero un montón de verdad, espero que me puedan ayudar Hola, ¿cómo están? Espero que estén genial Y el día de hoy les quería enseñar esta cosita que ustedes ya vieron en la entrega Que simplemente es un proyecto que decidimos hacer mi amiga Mariana Que te dejó su canal en la caja de información Y yo porque queremos hacer un intercambio esta Navidad Así es que bueno, decidimos hacernos como proyecto pues esta cosa que es como una imitación O un Smashbook casero La verdad es que no sé si está correcto llamarla de sí Ya que en su interior no contiene papeles decorados Si no trae hojitas de opalina blanca Decidimos hacer esto principalmente porque en nuestros países o a donde radicamos La verdad es que no se encuentra mucho papel de scrap Así es que decidimos ponerle esto para que también a nuestros gustos Pues vayamos usando el papel que vayamos encontrando O que vayamos queriendo en todas las páginas Y pues la forma es así como un cuadernito, como un Smash Así es que se los enseñaré súper rápido y espero que les guste Y bueno, empezaré diciéndoles que, bueno el fondo como de la portada o la carátula Es simplemente una hoja de papel en color café Es un color café ni muy oscuro ni muy clarito Después de aquí utilicé un cuadrito de una hojita de color beige Y a sus orillas o la contorné con esa decotape como de puntitos Después de aquí puse su nombre con estas letritas que tienen glitter Que ahí se alcanza a ver bien Y después aquí usé pintura, pintura color blanco Y arriba le estampé unos sellos que formaron la palabra My Smash o algo así Y aquí puse un corazoncito Esto lo contorné con falso cosido con una plumita en color rosa Después en la parte de acá hice o utilicé la florecita que ya les enseñé a hacer Igual te dejo el tutorial en la cajita de información Y finalmente aquí hice un moño con un listón de puntitos que es bastante conocido Y así Después el lomo lo decidí hacer con ese papel que está como texturizado Y que ustedes ya han visto en algún haul Que es de la papelera Lumen Y solamente le puse ahí como así pues el lomo Después en la parte de aquí arriba Y en la parte de aquí abajo utilicé la washi tape de varios diseños Que también es de Fantasias Miguel Y aquí le puse encaje La verdad es que me encantó como quedó esto Y pues eso es todo por la parte de adelante Por la parte de atrás Solamente pues tiene la continuación del lomo Y aquí le puse dos tiritas de la washi tape que les comento Y pues aquí es obviamente otra hoja de color café Se me manchó y esto de verdad que Mil disculpas Marianita Pero pues tú sabes que esto ya tiene bastante tiempo que lo empezamos Y de estar ahí guardado y así pues Se me ha manchado un poquito Pero pues a ver como arreglamos eso Así es que pues sí Esto es todo como por la parte de afuera Y ahora empezar a enseñárselos por la parte de adentro Entonces lo abrimos y vamos a encontrar esta Que es un fondo de una cartulina Que es muy conocida Es un rosa fosforescente Pero así bien prendido A mí no me gustan absolutamente para nada Porque los fosforescentes no me gustan Pero cuando lo llevé a engargolar Ocurrió un problema con la chica Y la cartulina que yo llevaba Que era un color bastante bonito Ah pues se echó a perder Y ella no tenía ese color Así es que me puso este Después aquí decidí ponerle unos postis Que simplemente son estos así súper sencillos Para que destaque páginas así Le puse varios colores Y hasta abajo este Que está bien bonito Bueno, a mí en particular Me gusta mucho Y es como de una muñequita Después de aquí le puse Unas cuantas notitas De estas ya más grandecitas Igual traen como varios diseñitos ahí Está bien padre Y bueno Después esta es Simplemente le pegué Un papel decorado aquí Que está bien padre Es como de varios cuadros De diferentes colores Y me gusta mucho este papel De verdad es uno de mis favoritos Y aquí le estampé El sello de Hello Que es como para que la salude Siempre que lo abra No se estampó muy bien Pero pues Se ve padre Y de este lado Es el primer sobre Que lo hice bastante sencillo La verdad es que Solamente es uno como Así en diagonal Aquí lleva este encajito Como de flores Después Puse aquí Una hoja color beige Una hoja color café Y es el papel decorado Como de circulitos En colores Rojitos Azules Cafés Y así Entonces Si está súper sencillo Y aquí le decidí meter Estas como tarjetitas Que vienen en el Block En el ese chiquito De el smash En el de la familia O sea que son Como puras cosas De la familia Pero ha sido lo único Que habrías Es que decidí Mandarte uno de cada uno Y espero que te gusten Y muchísimo más Que te sirvan corazón Después Aquí Ya van como las hojas De opalina Aquí solamente fueron dos Decidí Ponerle hojas De opalina Unas delgadas Y unas gruesas Así es que bueno El siguiente destacador Es este Que simplemente Le puse un embellecedor Aquí Que dice You are really awesome Que es como Te ves realmente Grandioso O algo así Aquí usé Una decote Que trae como Unos muñequitos Y ahí Como pueden ver Trae el yute Del que tanto les hablo Así es que sí Después viene otro Como les digo Paquetito de hojas De estas de opalina Y sigue El siguiente sobrecito Que es un sobre pequeño Como pueden ver ahí Y la verdad es que Me gustó bastante hacerlo Y como quedó Como que sentí Que combinaron muy bien Todos los colores El fondo Es un papel Este Decorado Que no es scrap Es un papel De como para forrar Regalos Aquí usé Un recorte Y una revista Que me gustó Un montón Es como una edita Y así Lo contorné Con falso cosido Y después aquí Hice como Una cinta De listón Que es este De puntos Pero en color verde Y aquí Le puse Un moñito Me gustó bastante De verdad Como quedó esto Y en la parte De adentro Le puse Estas dos tarjetitas Que igual son Con ese papel Decorado Aquí traen Un listón Bien bonito Que en particular Me gustó mucho Y atrás Le puse Unas líneas Y unos corazones Con crayola Después Como les digo Viene otro cachote De hojitas Estas de opalina Y sigue este Que es un Como un bolsillo doble Pero vertical O sea Entran las cosas Como de lado O sea Aquí usé Un papel decorado Que es como Color naranja Y como pueden ver Le metí Estas dos tarjetitas Que me las mandó Quizá Ese dice como Algo de la historia Esta historia Y este dice Como el día a día Después acá Le puse Estos clips Que ya les había enseñado En la entrega En las mini compras Después Viene otro paquetito De esas hojas De opalina Y el último Sobre Si creo que Lo usé Papel craft Como para Forrar el sobre Aquí usé La washi tape De florecitas Y aquí Abajo Utilicé Unos recortes De un papel Que son como Florecitas La verdad es que me gustó Porque quedó como Algo rústico No sé cómo decirle Y el sobre de arriba Obviamente es más Grande Y usé una tarjetita Pues grande Con cartulina Y le hice Un marquito Y este que es el papel Texturizado Y la tarjetita De abajo Pues es obviamente Más pequeña Igual trae la misma Decoración Y así Y la verdad es que Este me gustó Bastante Después viene Ya otro Paquetito De hojas Que ya son Como las últimas Y este Que es Simplemente La recorté Esta de una Jena Que es esta De pascualina Y está muy padre Es como la muñequita Y se ve bastante Bonito Bueno y me gusta Mucho Y trae como Unas líneas Para que escribas Así que aquí Le puse un cachito De washi tape Y le puse Notas Para que ponga Ya sus notas Y aquí le puse Decotape También a las orillas Y ya Esto es todo Aunque usé papel Desde que igual Ya vieron en las compras Y por último Pues es la Misma cartulina Que les comento Que no me gusta Para nada Aquí usé De esa decotape Como de estampado Tribal O algo así Y aquí le escribí Siempre mira Más allá de las estrellas Aunque sean hermosas Siempre habrá Algo más Y bueno es como La frase motivacional Y aquí le puse Estas notitas Adhesivas De estrellitas Me parecieron Bastante lindas Las contorné Con falso cosido Y pues Esto es todo Espero que te guste Marianita De verdad le puse Todo mi corazón Y muchas ganas Ay es que pues Sí Esto es todo Espero también Que les haya gustado Y todos sus comentarios Los pueden dejar En la parte de abajo Sabes que Cada like Suscripción Comentario Y todas las cosas Preciosas que hacen por mi Son el atidote Mi corazón Y yo te estaré viendo En el próximo video De verdad Espero que les haya gustado Mucho Y te mando Muchos millones de besotes Bye